Hola pequeños, me llamo Nabilo, hoy tengo una máscara, estoy en la tarde de spa, estoy preparando fiesta de princesa, suscríbete a mi canal, acompáñenme. Ya te cansé mucho, te voy a enseñar como me preparo para una fiesta de princesas, primero voy a maquillarme, acompáñenme. Hola amigos, me llamo Nabila, hoy vamos a sacar el maquillaje, ok? Wow, esto me he prestado de mi mano, primero vamos a sacar esto, porque es especial. Primero tengo que ampararme el cabello, me veo fabulosa, y ahora vamos a sacar primero el protetor solar. Recuerden que son muy bellos, no necesitan maquillaje en la cara. El protetor solar es muy importante para el cuerpo, los protege del rayo del sol, que no, no queme el sol. Segundo paso, el protetor solar es para desfigurar las ojeras. Mami, mojamela. Mami, mojame la esponja. Mami, ¿me mojas de la esponja? Si! La esponjita mojada hace más fácil el... Iluminar el corretor. records de la esponja es para desfigurar las ojeras. Are bumac Pic treme yungente Commercialtron miro, blueberries, blueberries, green Jayad owner, In beber tye tours, el Іzlóf municipia, Deçu, adiós de la esponja és el esponja, Estas las ojeras. Ahora falta esto. Ahora va la base de la piel. La piel es importante. ¿Verdad que sí? Sí, la piel es muy importante. Parece un bebé. Noche de amor. Muy amable. Mira, mami, parezco un bebé. Creo que esta vez me va a ir muy mejor. ¿Se acuerda cuando maquillé a la mamá dominicana? Soy una experta. ¿Y ahora? Falta el control. ¿No? Wow. Para bajarle a la regla sebe. Lo que siempre hace. ¡Como más oscuro. ¿Vale a mi piel? ¡Vale a la regla! ¡Vale a la regla! ¡Vale a la regla me que mejor! ¡Vale a la regla! ¡Vale a la regla! ¡Ya está! Y ahora estoy más fréquida Casi olvidamos un paso Todos los materiales de las cejas Y ahora voy a empezar Las cejas Tienen que beber mucho Para que sean grandes y fuertes Como yo Ya me pintan las cejas Y ahora vamos a hacerle Pero voy a corregir Los pequeños héroes De las cejas Pero Ya tengo la piel Ahora voy con los ojos ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora es este Escalade Me voy a poner rubor brillante A mi vas a estar maquillando La 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 Y quiero ver mi próxima víctima De maquillaje Rocachete Nadie puede brillar más que yo Rubor listo Pequeños La mamá Jartina Que es canal nuevo de YouTube Si se suscrita a mi canal Al canal de mi mamá Si vienen otros videos Si quieren ver Maquillándome Y la boda de que ande Ahora Ahora el pintar Tarrán Estoy lista Le gustó mi maquillaje Te pintó Solo falta mi vestido Para ir al baile Para ir al baile Mi maquillaje Mi maquillaje es hecho por mi Por mi Aplauden 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 Bye Desbando amor Ya 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 me lo voy a papá Ya Morfí 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 Enseñale la brocha Una brocha de Morfí Dile Brocha de Morfí Summonos Ay, los locos no! Jejeje Ahora voy a cargar ahí los pequeños ceroles Ya Nabila Nabila, mira para acá Nabila Te corrigí tratando los errores Que te dañaste las cejas Nabila 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 Gracias.